Música Un incendio forestal se suscitó en horas de la mañana al promediar las 5 y 30 cuando presuntamente indican a algunos vecinos que habría sido provocado. Esto quiere decir que no habría sido la primera vez que prenden fuego en este fondo. La propietaria se encontraba del fondo muy asustada por este hecho que habría ocurrido. Parte del perímetro de este fondo se habría totalmente calcinado. Señora, ¿a qué hora empezó este incendio? ¿A las 5, 5 y media? A las 5 de la mañana. ¿Cómo se entera usted que aquí en su fondo estaba subiendo este incendio? ¿Le pasaron la voz? ¿Cómo fue? Un señor le pasó la voz que se estaba prendiendo acá. ¿Cuántos cercos se ha prendido más o menos? ¿Señor, cuánto crees? Unos 50 a 60 metros aproximadamente. Al parecer ha sido esto provocado por personas que al parecer tienen intereses pues, digamos, en contra de lo que la señora está cosechando o a punto de cosechar, como quien dice preparando el terreno para poder cometer sus saltos indebidos o ilícitos, perjudicando a la familia. Señora, ¿no es la primera vez que ocurre esto? No, no, es la segunda vez. Es la segunda vez. ¿Se pide en estos momentos a la policía? ¿En este sector se viene patrullada a veces la policía? Nada, por acá no viene. Es difícil el acceso. Personal de Serenazgo y los bomberos de Guaral trataban de hacer los esfuerzos para apagar este incendio, pero en igual forma indicar que el vehículo de la compañía de Guaral no pudo ingresar porque era muy estrecho el camino. Por ello, se pidió el apoyo del Cisterna de la Municipalidad Provincial de Guaral para poder y hacer accesible apagar este incendio que se suscitó en horas de la madrugada. Gracias por ver el video.